Tumbia, movimiento, y dice, y dice Pura sabrosur, sabrosur Ojitos mentirosos no me miran, tu mirada tierna me enloquece Que tu vida se parece, al radiante son que amanece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos ¡Cumbia! ¡Eh! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Cumbia! ¡Eh! ¡Movimiento! ¡Rico! 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 Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ojitos mentirosos no me miran Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Movimiento! Y ahora les presento a todas las carmenitas y dice ¡Cumbia! Saludos para todas las orejitas Para todos sus seguidores ¡Saludos! Se me perdió la cadenita Con el cristal de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carmen Pero me queda tu retrato Con ese paleñito blanco Un beso de tus cabellos, Carmen Un beso de tus cabellos Y un beso de tus cabellos, Carmen Y un beso de tus cabellos ¡Cumbia! ¡Movimiento! ¡Zop! 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 ¡Rico! ¡Rico! Con sabor A dinamita Y a su orejita ¡Ayombe! ¡Ayombe! Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Tú y el Nazareno A ti y el Nazareno Carmen A ti y el Nazareno Carmen Por eso no voy a olvidarte Con ese pañalito blanco Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste ¡Eeeh! Cumbia Cumbia Suavecito Y esto ¡ весa! Para ti preciosa Cumbia Cumbia Sigue, 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 sigue Y suena Y suena y dice Cumbia Cumbia Suavecito Cumbia Ahora les presento Y para todos los seguidores de las páginas Aguchitán del Progreso Y las oreñitas, sí señor, pura sabrosura ¡Eeeh! ¡Cumbia! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Aguchito Junior, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Tú y el Nazareno Y tú y el Nazareno, Carmen Y tú y el Nazareno Carmen, por eso no voy a olvidarte Por eso yo te llevo dentro Muy dentro de mi pecho, Carmen A ti y el Nazareno A ti y el Nazareno, Carmen A ti y el Nazareno ¡Eeeh! ¡Suavecito! ¡Suave, suave! Zop, 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 zop ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! ¡Y una pongo! ¡Eeeh! ¡Gracias!